... Comenzamos el último Filandón de este año, el mes de diciembre lo dedicaremos ya a programación especial de esa recta final del 2024, y vamos a despedir el año aquí en el Filandón acercándonos a algo que llevábamos también muchos años esperando y que esta semana se ha hecho realidad la inauguración del Museo Diocesano y de Semana Santa de León para hablar de esto y de otros temas, seguramente nos acompaña el presidente del patronato de este museo y también Abad de San Isidoro, por eso digo que seguramente hablaremos de muchos otros temas, don Luis García Gutiérrez, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, en una semana, como decimos, muy intensa, así que le agradecemos especialmente que nos acompañe para hablar de esos museos, de ese museo, de esas instituciones eclesiásticas también y del trabajo de la diócesis en este ámbito. Para ello nos acompaña Pacho Rodríguez, del Diario de León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestro compañero de Es Radio León, Arturo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, gracias. Gracias a los dos también por estar en este filandón dedicado a esa vertiente cultural y eclesiástica que nos permite un museo que, como decíamos, y para ir ya entrando en materia, llevábamos muchos años esperando, por fin ha llegado, ¿cuál es esa sensación? Después de estos años, de ahora ya estas primeras horas, abierto además también al público desde hoy. Sí, pues precisamente hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, se abrió al público, ayer tuvimos el acto institucional y, bueno, la sensación es positiva, primero de alegría, ¿no? Felizmente hemos inaugurado el Museo Dios de San Luis de Semana Santa y, claro, todavía estamos dando los primeros pasos, pero la sensación que tenemos es muy positiva. En concreto, el sábado por la tarde hicimos un pase especial para las juntas de gobierno y equipos de montaje de las cofradías penitenciales de la Semana Santa, por razones obvias, porque en el fondo son también protagonistas de este museo, han cedido sus piezas para él y, bueno, nosotros el feedback que tenemos es muy positivo, yo creo que satisfecho, sí. Luis, en enero de 2023 llegabas como abad de San Isidoro, han pasado muchas cosas en tan solo, en apenas dos años, ¿no? Una de ellas muy esperada, se decía que necesitaba más elementos para estar bien nutrido este museo. En cualquier caso y al margen de opiniones diversas, ¿qué significa ya la realidad desde hoy de este Museo de Semana Santa en León? Bueno, pues en el fondo es el cumplimiento de algo muy esperado y de una promesa, ¿no? Es decir, desde hace muchos años, hace exactamente 10 años, era obispo don Julián López Martín, creó la primera comisión para estudiar la viabilidad de instalar un museo dedicado a la Semana Santa. ¿Dónde? Pues el seminario es un lugar emblemático, un lugar céntrico, a los pies de la pulcra leonina de nuestra catedral y, bueno, pues se vio que era posible. También, en aquel momento, se decidió que también tuviera ese cariz, ese matiz diocesano, por eso el nombre que tiene, diocesano y de Semana Santa, de manera que tiene como dos, vive entre dos realidades, y, bueno, pues comenzaron las obras, ¿no?, de reforma. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que ha quedado un espacio maravilloso, especialmente esa inmensa cúpula, que incluso nos ha servido para, como logo, junto con el logo que se diseñó en aquel momento, esa retícula que acompaña todo el material que estamos produciendo, es un espacio maravilloso. Claro, tiene la dificultad, como todos sabemos y tantas veces se ha dicho, la incidencia, ¿no?, de la luz solar sobre las piezas, y, bueno, eso ha significado que nos hemos tenido que readaptar, ¿no?, y acomodar. Pero la reforma ha sido magnífica, ha quedado un espacio maravilloso, y, bueno, ahora se ha realizado ya el trabajo de museología y de musealización, ¿no?, o sea que, bueno, bien, yo creo que ha quedado una cosa más que digna, que nos puede sorprender realmente. Y esa dualidad de diocesano y de la Semana Santa, luego con el tirón que tiene la Semana Santa en León, ¿no?, pues puede retroalimentarse. Claro, es decir, lo que la Semana Santa muestra, digamos, la parte de la Semana Santa muestra, ¿no?, pues ya sabemos, los misterios, la pasión, muerte y la resurrección de Jesucristo, se complementa con la parte diocesana. ¿Por qué se complementa? Porque, aparte de la vivencia de la Semana Santa en el mundo de las cofradías, hay esa otra gran Semana Santa, que es el mundo de las parroquias, ¿no?, de nuestros pueblos de León, de nuestras parroquias, en la que, fruto de la vivencia y la celebración de la Semana Santa, también se produce arte. Y esto fue lo que descubrieron don Máximo, que todos conocemos, ¿verdad?, estudió su historia del arte, e Iván, que es su fiel colaborador, y, bueno, también está trabajando ya en la catedral, y entonces descubrieron que se puede complementar con otro tipo de arte, que es el que conocemos en los museos sacros habituales, en las catedrales siempre hay estos museos, se puede complementar la visión de la Semana Santa, digamos, de los pasos profesionales, se puede complementar también con ese otro arte. Y pienso que la sala diocesana, pues sorprende, está sorprendiendo muchísimo, porque, además, era algo que no se había pasado ninguna imagen, estaba, digamos, como oculta, se trabajó muy en silencio en esa sala, trabajaron Iván y Máximo, trabajaron muy en silencio, pero muy bien, y ha quedado una sala que realmente llama mucho la atención. Sirve en esta línea también este museo para reivindicar ese arte popular, lo decían también en la presentación, y todas esas pequeñas obras que a lo mejor no tienen un valor artístico respaldado por un gran nombre detrás, pero sí que hablan un poco de ese arte escondido en los pueblos, en las parroquias rurales. Sí, sí, de hecho, hay piezas que se ven como de primerísima calidad, pero piezas que se ven exactamente muy populares, que hacían incluso en los pueblos, pues personas que eran más habilidosas hacían esas obras, y hay partes también que reflejan esa piedad popular, más popular, pues no sé, objetos de devoción, los rosarios, tenemos ese confesionario muy simpático, que es un sillón con la rejilla por un lado, tenemos piezas con ese sabor muy, que los que somos de pueblos, y todos tenemos contacto de alguna manera con las parroquias del mundo rural, pues lo descubrimos allí, y reivindicamos también ese arte, porque al fin y al cabo es obras bellas hechas para el culto, en este caso. ¿Qué significa ahora, como aporte turístico-cultural, no para el turismo que viene de fuera de la provincia de León, sino para el propio turismo leonés? Es decir, las cofradías de la Semana Santa decían que es verdad que todo lo que tenía que ver con este arte, en la parte de Ocesana, ahora hablamos de ello, pero solo se conocía en Semana Santa. ¿Esto qué supone para el ciudadano leonés también como turista? Que a veces no nos llega a lo cercano, porque lo vemos todos los días. Sí, a veces vamos a visitar Egipto, pero no visitamos el museo que tenemos junto a la puerta de casa. Sí, vamos a ver, la Semana Santa en León, todos sabemos, es el momento, por ejemplo, de máxima intensidad turística, efectivamente de gente que viene de fuera. Pero también la vivencia de la gente de León, de los que somos de León, es muy intensa, porque ¿cuántos papones hay en León? Un montón, muchísima gente, que está viviendo al ritmo de la Semana Santa. Entonces, esto permite, el museo permite, que se mantenga como en el tiempo, durante todo el año, esa permanencia de la vivencia de la Semana Santa, pues mostrando obras de arte que se procesionan. Si este verbo se puede utilizar, aunque ya está muy generalizado, ¿verdad? Entonces, el Museo de la Semana Santa nos permite tener como ese recuerdo permanente, y además, como esa vinculación afectiva, yo pienso la emoción a mí mismo, por ejemplo, yo, por ser abad de San Isidoro, en San Isidoro tiene su sede una cofradía penitencial. A mí me encanta ver las imágenes de mi cofradía, por así decirlo, de mi cofradía, que están allí, hay dos imágenes, Anás y Malco, que para mí son unas obras maravillosas. Entonces, efectivamente, te permite tener una vinculación permanente, ir a visitarlo, disfrutar de ello, tener ese recuerdo permanente de la Semana Santa. Y lo mismo que preguntaba Arturo, ¿qué repercusión puede tener en lo que es el turismo de aquí, que interesado en conocer el BOMS, o ver lo que conoce, nos potenciará de cara al exterior, aunque no sea una competición? Claro, yo espero que sí, no hay competición, pero aquí hay un fenómeno muy curioso, que es un museo al uso. ¿Por qué? Porque en Semana Santa va a estar cerrado, por razones obvias, porque se queda sin las piezas, ese museo estará en la calle, realmente. Entonces, claro, es un museo especial en este sentido. Con más afluencia tenemos turística, el museo tiene que estar cerrado. Quizá, estamos valorando, tenemos que ver, la parte de Césana quizá pueda quedar abierta, quizá pueda seguir siendo reclamo cultural, pero claro, las piezas van a estar, de hecho, tenemos establecido ya a todas las cofradías que nos tienen que pasar una escaleta, digamos así, diciendo qué día sale nuestra pieza, qué día regresa, para establecer todo un orden de movimiento de piezas. Entonces, es un trabajo complicado, además que se repite todos los años. Esto no sucede en San Isidoro, que las piezas están ahí tranquilitas, pero aquí van a estar entrando y saliendo constantemente, todos los años. Porque en la parte de Césana, ¿cuáles serían las joyas de la corona? Lo que hay que ir a ver ahí. En la parte de Césana, es una sala, es una sala única, y cada pieza te descubre cosas interesantes. Es decir, lo que hace es, igual que en la Semana Santa nos muestra la pasión, la pasión, muerte y resurrección, en la parte de Césana, te va mostrando desde ese arte, esos acontecimientos, desde el nacimiento hasta el final, hasta la Virgen María, que es una imagen final, que hay al final del pasillo, de la museografía, la Virgen que está con la mano extendida, como acogiendo a todos. Claro, tiene mucho valor la parte de Césana, pero claro, la parte de la Semana Santa, en Semana Santa va a estar cerrado. En cualquier caso, Luis, de escaletas entendemos nosotros mucho. Me salió, me salió, no sé si es propio o impropio, pero bueno, me he salido así, porque... Este espacio, que es museístico, también puede estar abierto a hacer conferencias, incluso conciertos, porque vemos que es un espacio muy versátil. Ya han pensado actividades, de alguna manera, que puedan compaginar la actividad museística, con otro tipo de actividades, congresos relacionados con el arte, y con estas cuestiones. Claro, sí, sí, efectivamente, hay un magnífico salón de actos, que está también reformado, y está, como hemos hablado, el patio, el claustro. Obviamente, un museo es un centro cultural, en sentido amplio, no solo para ver las imágenes que están expuestas. Muchas cofradías, o algunas cofradías, ya me han preguntado, oye, llega invierno, va a nevar, va a llover, ¿podemos hacer un concierto aquí? Por supuesto, pues que para esto está. Además, en primer lugar, al servicio de las cofradías. Eventos culturales de todo tipo, sí. Lo que ya no queremos es, el patronato de lo que hablamos ya es, esos eventos, digamos, más masivos, con almuerzos y demás, eso ya no se va a hacer, porque ahora estamos ya en otra fase, estamos en fase de museo. Pero los museos ahora, lo estamos viendo en los grandes museos nacionales, están teniendo eventos culturales de otro tipo, pero que son como un lugar abierto a la cultura y a la sociedad, que hay mucha más relación y apertura entre la vida social y la vida de los museos. Hablando de las obras que contiene el museo, ya también han explicado que las obras de las tallas de las cofradías que están expuestas al culto, se van a quedar en esas iglesias, lógicamente, para que los fieles las sigan teniendo en el lugar habitual, pero es cierto que en verano hay una iniciativa de museos abiertos, para que la gente pueda visitar esas iglesias. No sé si se ha pensado la posibilidad de hacer alguna, pues no sé, una ruta conjunta o algo así, de, bueno, este es el museo, pero hay otras piezas en las iglesias y puede hacer como una ruta, y poder ir a ver esas otras tallas que no están in situ en ese museo, en el edificio físico. Sí, efectivamente, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad?, pero es algo que hay que explorar y creo que es muy interesante, efectivamente, las piezas, desde el primer momento se dijo, las piezas que están al culto, lógicamente, van a estar al culto, por eso, digamos, las imágenes titulares, casi todas las cofradías, no pueden estar en el museo, porque son objeto de devoción y están las iglesias, pero, lógicamente, el museo, digamos, es el primer paso que se da en esa visita, pero que se puede abrir, lógicamente, a visitar, como están en San Marcos, en San Martín, en Santa Marina, en Santa Nonia, por supuesto, que es, digamos, la referencia que indicaba, sintiendo, entonces, por supuesto que sí, claro, tenemos que ir explorando estos caminos, claro, estamos aprendiendo, acabamos de comenzar, hemos abierto hoy por la mañana al público, estamos todos aprendiendo, ¿no?, hay que decir que hay dos directores ya nombrados, como se ha comunicado, dos directores con esa doble dimensión, ¿verdad?, y que en este es el campo que tienen que trabajar, claro, y cómo se compaginan ahora, en el ámbito cultural, museístico, de actividad además, cultural, San Isidoro, las novedades relacionadas con el museo, la flamante ahora obra que se puede ver del románico, limpia, renovada, con todo su esplendor, las nuevas instalaciones también de ese museo de San Isidoro, con el Museo de Dios de Sano y de la Semana Santa, porque usted tiene ahora el corazón, me imagino, dividido en esas dos cuestiones, no veo ningún problema, ojalá en León hubiera 15 museos y se llamara la ciudad de los museos, ojalá, yo estoy encantado con que hayamos podido abrir este museo, y yo pienso que es una aportación más, San Isidoro tiene su particularidad, su estilo, cada uno tiene sus preferencias, sus gustos, pues hombre, lógicamente el románico es el románico, y además con la connotación que tiene para la gente de León, lo que significa el Panteón Real, digamos como lugar histórico de referencia, pero nada, bienvenido sea, bienvenido sea el Museo de la Semana Santa, y bienvenido a San Isidoro, y la reforma de San Isidoro, estoy encantado y feliz. Bueno, sí, yo quería hablar de San Isidoro un poquito más, por también actualizar esos datos, ¿qué es lo siguiente que llega en San Isidoro? ¿qué es lo que habéis planteado para este año 2025? Vamos a ver, estamos lanzando la campaña de amigos del museo, cosa que también está haciendo Museo de la Semana Santa, digamos, en esto vamos parejos, igual que ya hace muchos años lo hizo la catedral, pensamos que es una oferta, principalmente destinada a la gente de León, que es una ocasión muy buena, por un precio muy asequible, muy módico, se puede adquirir esa tarjeta, que te valida el acceso para un año, tantas veces como quieras, como si quieres ir todos los días al museo. Pienso que esta tarjeta de fidelización, es una buena manera de vincularnos con la sociedad, con la gente de León, esto es lo que estamos lanzando precisamente ahora mismo, ahora mismo en San Isidoro también, como digo, y el Museo de la Semana Santa también lo ha lanzado, el Museo de la Semana Santa, la gente cofrada y que es muy entusiasta, ya hay un montón de suscripciones de la tarjeta, entonces, bueno, esto es lo más inmediato, de cara a San Isidoro, de cara al 2025, bueno, pues tenemos el, no se nos olvida que un edificio así nunca se termina, entonces, hay algo que estamos dándole muchas vueltas, que es el claustro bajo, el claustro procesional, claro, el momento de la museografía y la reforma, no llegó económicamente, y por desarrollo del propio proyecto, no hemos llegado a lo que queremos hacer ahora, que es la recolocación de toda esa lapidaria que hay en torno a las paredes del museo, que bueno, es algo que se hizo hace muchos años, que tiene todavía esa imagen antigua, que tenemos que musealizar, todas las lápidas que están puestas, como sabéis, ¿no?, en el propio muro del claustro, y quitarlas y colocarlas adecuadamente, y esto, concomitante con esto, es la apertura de alguna capilla, que todavía no está abierta, que es lo que queremos abordar próximamente, digamos, esto es una cosa así como, como más inmediata, y que, aunque lleva su tiempo, pues queremos saber si en 2025 podemos llegar a llegar. Porque luego también hay obras de conservación, de lo que es el edificio en su conjunto. eso constantemente, constantemente. Como decía antes usted, que no se acaba nunca al final de... No se acaba, nunca se acaba, pero... Y también habrá que hacer algo en el 25, o por el planificar, Bueno, de momento estamos con esto del claustro, de momento con esto del claustro, Yo lo que tengo ganas de saber es cuando se sabrá en qué tumba está cada uno de los reyes exactamente eso. Eso hay que contar con los genetistas, se dice así, ¿no?, se llaman así, y no hay que contar con los genetistas. Pero habría en un futuro posibilidades. Nosotros queremos, nosotros sí nos gustaría, sabéis que se hizo un estudio, que permitió agrupar los restos, están dentro de las tumbas, están en cajitas de madera agrupados los restos. Pero claro, nunca se llegó a hacer un árbol, que es ya el siguiente paso, estudiando la genética de los restos, conseguir hacer, pues quién es hijo de quién, o quién es hija o madre de cada uno. Entonces, ojalá, ojalá, para nosotros sería muy interesante, porque estamos tocando, como digo, nuestra historia, nuestro lugar más sagrado, en los Reyes de León, pues nuestro lugar más sagrado, y ojalá, ojalá podamos hacerlo, sí, sí. En esa relación con la historia, uno de los últimos espacios que se ha rehabilitado, es esa capilla de San Juan, destinada a la cuna del parlamentarismo, ¿cómo ha influido toda esta cuna del parlamentarismo, y todo este tipo de actuaciones, en el desarrollo del propio museo y de la colegiata? Porque es como otro foco más, que se suma, a todo el valor ya eclesiástico, religioso, histórico, se suma ahora este otro punto, que como vemos, con acciones concretas, como esa capilla. Sí, esto es una cuestión que teníamos un déficit, teníamos un debe, porque realmente la ciudad estaba apostando muy fuerte, por siempre ese, como ese logotipo, esa cura del parlamentarismo, en la ciudad, y precisamente donde fue las primeras cortes democráticas de la historia, en 1188, no teníamos así como un lugar, se explicaba siempre en las visitas, por supuesto, se explicaba, se indicaba, pero como un lugar físico, como que necesitamos situarnos, y fue cuando surgió, en conversaciones con la Fundación de la Junta de Castilla y León, pues hacer esta capilla, en la que se reproducen los de Creta, tan conocidos, y un vídeo que explica y tal. Esto ayuda a comprender, todo esto, vosotros que estáis en el mundo de la imagen, comprendéis muy bien que cuando ves algo en un vídeo, o ves palpando, como palpando los propios de Creta, y te ponen en la explicación y demás, pues al visitante de fuera, por ejemplo, que quizá tiene menos cultura, conoce menos esta realidad, le ayuda a comprender mucho mejor, claro, qué significa, eso de León cura el parlamentarismo, en las primeras cortes democráticas. Y volviendo al Museo del Diocesano y de la Semana Santa, ¿qué es lo más bonito que le ha llegado así, de cofrades de a pie? Bueno, para mí, para mí... el orgullo que les llega a ellos que desean... Sí, el orgullo, por ejemplo, y dentro de las salas de la Semana Santa, para mí, hay... pero son gustos personales, ¿eh? La instalación que ha hecho Alejandro, en este caso, ¿no? El encargado de la museografía, Alejandro Grande, la instalación que ha hecho de la resurrección, del paso de Jesús Divino Obrero, es un espectáculo verlo. Hay un punto, justo delante del Cristo resucitado, que tienes a los pies el romano este sorprendido, que está con la mano así, que quizá todos recordamos, y detrás, como cerrando en forma triangular, los romanos y el ángel. Es una escena potentísima, y claro, te permite ver esa escena, ese paso, instalado de otra manera, como lo vemos en los pasos, que es uno de los valores, de las virtudes que tiene el Museo de la Semana Santa, y al mismo tiempo, como deambular entre las imágenes, ¿no? Entonces, te permite un contacto y un acceso totalmente distinto. Para mí, esa es una escena. Y luego, para mí, una pequeña joyita, eso también digo, es gusto personal, es un yacente de Ángel Estrada, que estaba en Santa Anonia, que pasaba muy desapercibido, es de la cofraría de Angustias, ¿no? Pasaba desapercibido, estaba allí. Y ahora, lo que significa una pieza musealizada y bien iluminada, cambia absolutamente, es una pieza impactante, está sobre un gran bloque oscuro, muy oscuro, y la pieza es muy clara, pero es un Cristo muerto, lógicamente, un Cristo yacente, potentísimo, es una imagen potentísima. Por ejemplo, a mí esas dos escenas me emocionan realmente. Todo ese trabajo museístico también ha tenido que combatir con un inconveniente que ha sido que el edificio está muy bien, la reforma ha sido bastante buena, pero no se ajustaba esa reforma inicial con el proyecto que se ha llevado a cabo diez años después. También ese ha sido un inconveniente que ha tenido que salvarse, ¿no? No sé si queda esa espina de lo que podría haber sido, a lo mejor, si desde el principio la idea hubiera sido... Claro, bueno, vamos a ver, claro, es una realidad que en el Museo de la Semana Santa no hay un trono completo, ¿verdad?, montado, ¿no? Aunque lo pretendíamos, lo pretendíamos poner, pero, por ejemplo, en estas salas, que es la que se hemos ocupado en torno al claustro, tanto arriba como abajo, no entran por las puertas un trono, ¿no? Esto es una cuestión que es lo que nos viene dado, ¿no? Entonces, ojalá queríamos poner un trono para que hubiera un testimonio de un trono montado con sus imágenes. En este sentido, pues, queremos seguir trabajando con las cofradías, porque algunas han cedido alguna pieza significativa con algún acompañante, pero quizá hay otras imágenes del mismo trono, del mismo paso, que no están todavía. Y nosotros lo que queremos es seguir trabajando con las cofradías en línea de convencimiento para que se complete y de esa manera se puede ver, quizá con una nueva instalación y demás, que es una cosa sencilla, ver la imagen de un trono montado. Pero sí, efectivamente, está esta dificultad. Hubo que, lo que estaba en la integridad del espacio, hubo que acomodarlo a las salas, dejando, como sabemos, diáfano el patio. Y eso, el patio, que no sé si se podría haber buscado otra solución para aprovecharlo más o así va a tener su uso también. Hay otra cuestión también, que es que nosotros siempre hemos insistido, el museo tiene vocación de ser un servicio a las cofradías y ayudar a las cofradías en lo que se pueda. Hay dos cofradías que ya han pedido utilizar el museo como lugar de salida y recogida de sus procesiones. Y nosotros hemos dicho que sí, el patronato ha dicho que sí, por esta filosofía de que queremos ayudar a las cofradías. Entonces, claro, el patio diáfano es también una manera de servir este propósito, con lo cual ellas van a montar, las cofradías me refiero, van a montar sus tronos, sus pasos, incluso, creo, según me han dicho, que tienen previsto hacer unas sacas, es decir, que la gente pueda pasar a verlo libremente ya montados en un espacio maravilloso. Entonces, bueno, quizá, es decir, lo que es debilidad también es fortaleza, no sé, pienso que podemos explorar estas líneas, ¿no?, de trabajo y de potenciar. Por ejemplo, llega una cofradía, inaugura un paso, ¿qué impide que esté un tiempo ese paso en el patio expuesto para que la gente pueda ir a verlo tranquilamente y demás antes de que se hagan la procesión, por ejemplo, no sé, hay que explorar vías, ¿no? Lo que es un espectáculo es ver desde el aire, no sé si lo habéis visto, Roberto, compañero, Pacho, cuando hemos hecho alguna producción de ese, incluso yo creo que ya en esta Semana Santa, esa imagen desde el aire en la que se puede ver a través de ese cristal del techo parte del interior de ese Museo de Cesano y de la Semana Santa, independientemente que la obra, claro, menos mal que no la hizo Gaudí, si no marchaba escaldado con todo lo que ha pasado con la obra que quedó bastante, dijo que por León no volvía a pasar, no quería ni volver, ni oír hablar de nosotros, bueno, con Gaudí, con el Museo de Cesano y de la Semana Santa, con San Isidoro, con todos los referentes culturales que tiene León en cuanto a historia y a patrimonio museístico, usted como responsable del patronato y como abad de San Isidoro, ¿qué posición cree que tiene León en el panorama cultural museístico de España y de Castilla y León? ¿Qué importancia cree que tiene León? Bueno, yo creo que León está despegando mucho, ha despegado mucho, yo la experiencia que tengo de referencias por los medios, por nuestros visitantes, en concreto en San Isidoro, es espectacular, es espectacular, desde el 26 de abril que inauguramos el Museo de San Isidoro ha ido creciendo exponencialmente quienes nos visitan y quienes quieren visitar León, bueno, yo por mis actividades variadas tengo muchos contactos con gente de fuera y demás, por mis trabajos, ¿verdad? he trabajado como ha estado en Madrid, bueno, León suena, León está sonando cada vez más y yo recuerdo en la inauguración del Museo de San Isidoro después trabajamos, como sabéis, con la Fundación Montemadrid y os cuida mucho el tema de comunicación y nos pasaron un reporte de todos los, no sé cómo se dice en comunicación, de todas las referencias que ha habido en los medios nacionales e internacionales, es espectacular, es un dossier impresionante, creo que estamos avanzando y que estamos caminando en ese sentido y que León va sonando. A nivel fundacional e institucional importante eso que apunta Luis, ¿qué apoyo han tenido? ¿Con qué apoyo han contado para llevar a cabo todas estas cuestiones que sin duda necesitan de ayuda de otras instituciones o de otras fundaciones? Bueno, San Isidoro en concreto hace muchos años ya se firmó un convenio con tres patas, podemos así decir, ¿no? La Junta de Castilla y León, la fundación en aquel momento era Fundación Bankia, luego como sabemos seguimos evolucionando, ahora es Fundación Montemadrid y el propio Cabildo. Entonces, la Junta de Castilla y León se comprometió a hacer tres intervenciones, que era la limpieza de los paramentos del claustro procesional, se hizo puntualmente, la limpieza y consolidación de las pinturas del Panteón, se hizo puntualmente y la más, quizá más llamativa es la recuperación de las pinturas de la Cámara de Oña Sancha, las pinturas de la época renacentista que en su momento para que San Isidoro tuviera esa imagen románica, que es el criterio antiguo de que si un monumento era románico, todo tenía que ser románico. Bueno, entonces se arrancaron, como sabéis, pero afortunadamente se conservaron. La Junta asumió la recuperación de esas pinturas y bueno, ha quedado una sala espectacular, maravillosa. Eso por un lado, la Junta, y luego la Fundación, junto con nosotros, nos encargamos de la reforma del edificio y la musealización. Es esencial, la relación entre instituciones es fundamental. El Museo de Semana Santa ha tan traído, llevado, ¿verdad?, los fondos públicos dichosos, ¿no?, dichosos en sentido positivo, bienaventurados, porque si no, no podríamos haberlo hecho, pero efectivamente, también la sociedad, digamos, las administraciones públicas se han implicado en este proyecto porque entiendo que es que ven que es algo bueno para la ciudad, con lo cual, bueno, ahí está la aportación, ese hecho público, eso no hay ningún secreto, ahí están los dineros que ha aportado cada uno y la diócesis que aporta lo que significa ahora toda la puesta en marcha del museo y también, lógicamente, el edificio. Con lo cual, como resumen, esencial la relación entre instituciones, fundamental, si no, no podríamos, claro. Y en ese león que suena, que dice usted, que le llega esa repercusión de lo que es la actividad cultural que hay aquí, ¿cuál es la línea a seguir? Porque en sectores como este todo se va renovando tan rápido, que hay que decir, el futuro... Hombre, yo sueño, bueno, esto, igual, cuando saca de aquí algún hermano presbítero, sacerdote, yo sueño con una entrada conjunta, por ejemplo, en los museos eclesiásticos de León, por ejemplo. Sueño con una entrada conjunta para todos los museos de León, por ejemplo, sueño con que haya más relación, por ejemplo, cuando inauguramos el museo de San Isidoro y ahora lo vamos a hacer también en el museo de la Semana Santa, tuvimos una experiencia preciosa que fue invitar a todos los directores y equipos que nunca nos hayamos encontrado, yo creo, directores y equipos de todos los museos de León y provincia. Tuvimos un pase especial para ellos y luego nos tomamos una cerveza, es decir, yo creo que nunca habíamos estado juntos todos y a veces ni nos conocíamos. ¿Y qué tal? Fenomenal, no, 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 fenomenal, fue una experiencia preciosa, una tarde tranquila, de disfrute, de estar a gusto, de querernos, de relacionarnos y ahora vamos a hacerlo también ahora en el mes de diciembre con la misma filosofía vamos a invitar a todos a que visiten el Museo Dios de Sano y de Semana Santa, ojalá sigamos en esta línea. Pues ojalá, ojalá de esa buena sintonía salgan iniciativas como las que menciona y de esa forma se potencia la vida cultural también de León. Luis García Gutiérrez, Abad de San Isidoro y presidente del patronato del Museo Dios de Sano y de Semana Santa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también a Pacho Arturo por haber estado en el que es el último filandón del año. Cerramos ya el 2024, programación ya especial del mes de diciembre y volvemos para 2025. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!